¡No! Arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, muévete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, yo soy rabiosa Yo soy rabiosa, yo soy rabiosa Y tú me tienes bien en ti perdido Mentiras son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Que tú me tienes amarrado Oye mami, inválvete loca Arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, muévete loca Arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa, rabiosa Tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa Rabiosa, tú eres rabiosa Oye mami, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Arúndeme la espalda y muérdeme la boca